Y los que le vamos a la América Eso, otro tema más para que sigan bailando, sigan gozando, sigan disfrutando La guitarra costeña y arricha de Quique se llama Bailando Agachao Bailando Agachao Ay, cómo se baila esto Agachao, bailando, bailando, agachao Agachao, bailando, bailando, agachao Agachao, agachadito, agachadito, agachado Agachadito, agachado Agachadito, agachadito Agachadito, agachado 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 Agachadito, agachadito Agachadito, agachadito ¡Gracias! ¡Gracias!